Hola, aquí Junior Morales. Un placer, un abrazo grande. Fíjese, yo a usted no guardo un peso en ningún banco. Y le doy mi opinión como ciudadano cubano. Tengo derecho, es mi criterio. Si yo tuviera una cuenta, un dinero en mi casa, lo mantengo en mi casa u otro lugar. Pero meterlo en un banco, dicen que los bancos de Cuba no tienen dueño, entre comillas. Los bancos de Cuba son dirigidos por el gobierno. La palabra lo dice, gobierno. Ellos no ganaron el juicio en Londres, para los que están desinformados. Ellos no ganaron el juicio, hay que usar el razonamiento. Por supuesto la promoción, es la promoción. Y una mentira dicha tantas veces, hay quien se la cree. Hay ignorantes que se la creen. Ellos no ganaron el juicio en Londres. Porque la deuda sigue. Ganar es que te quiten la deuda, que no tengas que pagar, que ya no tengas la deuda. Pero la deuda sigue con el banco. ¿Y quién gobierna los bancos en Cuba? La palabra lo dice, lo repito. Usted va a guardar su dinero en un banco. ¿Ese cambio por qué ahora? ¿Por qué ese cambio ahora de pronto? Ellos quitan y ponen cuando les da la gana. Y nosotros no decidimos. Yo, si tuviera, no guardo un peso en un banco. Usted sabía, yo sé que muchas personas lo saben, muchas personas lo saben. Que ellos tienen a Cuba endeudada con varios países. Que esta demanda no es la única. Que vendrán otras demandas. Es posible que vengan otras demandas. Porque son deudas millonarias, bi, bi millonarias, como otros países. Deudas millonarias y bi millonarias. La pregunta que nos responden es, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿En qué lo invirtieron? Porque las escuelas están desbaratadas. Cuba está hecha a pedazos. Los hospitales sin medicamento, destruidos. ¿Qué hicieron con todo ese dinero? Las calles llenas de baches. Las tuberías viejas. Las termoeléctricas obsoletas. Cuba atrasada, sin futuro. ¿Quién me va a decir que es mentira? Si lo vemos a diario. Es una realidad, triste realidad. Que todo el mundo no se atreva a decir. Y yo lo digo porque, la verdad, no me preocupa lo que pueda pasarme. Es que no debería pasarme nada. Porque es mi criterio. Y yo soy un ciudadano cubano con deberes, derechos y mi criterio. Que lo estoy dando con mucho respeto. Así debería ser usted también. Con mucho respeto y coherencia decir lo que piensa. Y le voy a aportar algo más de mi criterio, de mi opinión. Mire, porque pasó así también en aquel momento. 11 de julio. El pueblo sale de manera espontánea. Tantas personas no pueden ser pagadas por la CIA. Era el pueblo completo. Pidiendo libertad. Hay personas inocentes presas por eso. Ellos dicen lo contrario, pero esa es la verdad. Y sobran videos audiovisuales que lo prueban. Y no hubo ningún montaje. Es la realidad. Pero fíjese, cuando ocurre lo del 11 de julio, ¿qué hacen? Crean el nuevo código penal. Qué casualidad, ¿no? Crean un nuevo código penal después del 11 de julio. Para silenciar a todo el pueblo. Y nadie más puede salir ni con un cartel ni a protestar. Es que nada más que dice, ¡Oye! Ya, presos. 20 años, 15 años. Lo que les dé la gana. Es la verdad. La verdad que oportunistas tapan. La verdad que las personas por miedo se callan. Y la verdad que algún que otro, osado como yo. Loco cuerdo, como yo, se atreve a decir. Todo lo hacen así. Fíjese. 11 de julio. Corre. Un código penal. Un código penal que esto hay que aguantarlo. Esto hay que aguantarlo ya. Deuda. Vamos a decir que ganamos. Cuba no. Cuba no. Cuba no. Cuba no ganó. Cuba no gana. ¿Por qué Cuba no gana? Porque está atrasada y sin futuro. Porque ustedes no la dejan avanzar. Es mi opinión. Y delante de todos ustedes la dejan. Como la estoy diciendo aquí. Entonces yo le digo a mis amigos, a las personas que conozco, a las que están viendo este video ahora. No pongan un peso en ningún banco. Y esto no es campaña. Es la verdad. Es mi opinión. Si yo tuviera, no pongo un centavo. En ese banco sin dueño. Que ahora está endeudado. ¿Eh? Y que no tiene dueño. ¿Quién lo gobierna? Ahora esa. Tantas personas que estuvieron presas por el dólar. Por tener un dólar. Y tú quitas, pones, cambias. Haces lo que te da la gana. Tiendas en MLC. Y hay cubanos todavía que no tienen MLC para comprar una confitura a sus hijos. Y si me meto más profundo, tengo mucho más que decir. ¿Para qué hablar de los negocios que tienen ellos dentro y fuera? Oiga, cubano que no sepa eso. Que mire, que se prepare, que se informe. Que hay mucho por saber. Y nos morimos sin saberlo todo. ¿Qué gano yo con esto? Desahogarme. Decir lo que pienso. Es mi opinión. Un abrazo grande. Les repito. Esto no es por gusto. Esta historia de ahora tiene un porqué. Y es motivada por el tema deuda. Porque ellos siguen endeudados. Tienen a Cuba endeudada. Embarcada. Atrasada. Destruida. Desbaratada. Y sin futuro. ¿Ok? Por eso tantos cubanos emigran. Y todos amamos a Cuba muchísimo. Lo que pasa es que hay quien se queda para decir la verdad. La frase mía. Voy con ella. Voy a cerrar con ella. La honestidad no es confiable para los corruptos.